Bueno, buenos días a todos. En ausencia de Luis Pujárez de la Junta Castellaria, aunque yo venía a presentarlo, me acabo de llamar, que no podía venir, bueno, pues estamos un poco alegría. Es la jornada número 16 de esta actúa. Llevamos ya un recorrido importante, algunos de vosotros me repetís y nos acompañáis. Y bueno, básicamente, bueno, esta la gestiona GEDECIL también, y os dejo con el gerente de la reunión. Bueno, pues gracias a todos por venir. El otro día estuvimos gestionando la de emprendimiento deportivo, que hay gente que ha repetido. Y esta está orientada a la ética en entidades deportivas. Lo primero, deciros que hay un cambio en la ponencia. Iniciar, quizá Boniteruelo, y luego sigue Luis Solar, para que lo tengáis en cuenta. Y luego por la tarde vendrán especialista en seguridad de extracción deportiva, José Luis Gómez Calvo y Rodrigo del Campo, que nos va a hablar de tema de ética o valores del deporte en la base, en el deporte de base. Agradecer a la universidad que nos haya acogido para esta jornada, y agradecer también que desde la Junta de Castellanos se puedan realizar este tipo de jornadas, porque, como dije, hace dos semanas en la otra jornada, pues es complicado poder estar cerca de ponencias de este tipo, a no ser que sea en formación muy de máster o de universitaria, y haya que desplazarse. Entonces, lo tenemos en casa, por ejemplo, para la gente de Castilla y León, incluso bien a gente de otras comunidades. Y entonces, pues, hay que agradecer el que se pueda hacer esto, y luego que sea de manera gratuita, que a lo mejor ya no se valora tanto, pero, bueno, tenemos esa oportunidad. Y sin más, quiero presentar a Boniteruelo. Boniteruelo, tenemos un agradecimiento personal con él, desde la Asociación de Gestores del Deporte de Castilla y León, Bueno, pues fue el alma mater de la creación de la entidad, el que nos empujó un poco a iniciar el proyecto de una actividad, una vez informativa, principalmente en torno a la gestión deportiva, y poco a poco, pues, ha ido viniendo en casi todas las jornadas que hemos hecho nosotros específicamente, fuera del programa de la Junta y dentro del programa de algunos años, y se lo tenemos que agradecer porque le tenemos de forma continuada, pero como es una persona que tiene un gran bagaje, una gran experiencia y que siempre dice cosas nuevas y cosas interesantes, pues es importante que le tengamos aquí. Este año, además, creo que lo agradezco personalmente por circunstancias especiales, y hay que decirlo también, entonces, aparte de lo profesional, pues, lo personal también es clave, y eso es lo que más se puede valorar al final. Sin más, vamos a empezar con él, él nos va a hablar del tema concesional, dentro de la administración pública y las empresas, esa vinculación que tiene a nivel concesional, los pros y los contras, y si podéis, luego al final, aprovechar para hacer todas las preguntas y crear debate, para que no se quede solamente en una acción directa del ponente a la gente, sino que, de verdad, queremos debate, y bueno, son las personas que además les gusta debatir y buscar otros puntos de vista para entrevistarlos mutuamente. Y nada más, iniciamos con él, después tenemos la bolsa café, y luego seguimos con Luis Omar. O sea, solo una maniación, perdonad, inicialmente íbamos a ir al salón de actos, por circunstancias no podemos utilizarlo, entonces, sí que la inscripción había cerca de 50 personas, entonces, lo digo porque cuando vengamos todos vamos a estar un poco justitos, entonces vamos un poco a tener paciencia, hay aire acondicionado, que yo no le podemos dar en cualquier momento, cuando tengáis calor lo subimos, y bueno, pues aguantaremos, en principio la sala tiene 56 plazas, o sea, que entramos todos, sí que es verdad que se ha escrito alguno más a posteriori, pero bueno, intentaremos pasar la mañana y la tarde de la mejor forma posible, y que sea provechosa para toda la jornada, y damos la bienvenida a vos. Siempre me, casi me sonroja un poco estas presentaciones, que las hace gente que nos conocemos hace, de hace ya unos cuantos años, y en el fondo, pues somos amigos. Y entonces yo siempre creo que, no sé, que me presentan como muy por arriba, ese tío es muy normal, joder. Y no sé si digo, yo tengo la sensación de que digo casi siempre lo mismo, no tengo la sensación de, no tengo tanta, no sé, yo tengo pocas ideas, o tengo la sensación de tener pocas ideas. Hablo de gestión, de lo que nos mueve, a nivel profesional. Yo tengo la sensación de que soy un tío más de ideas fijas. Sí que es cierto que me gusta, pues que me lleven a la contraria, que me argumenten en contra, que me rebatan, porque eso también es positivo. Pero bueno, dicho esto, por supuesto, me interrumpís cuando queráis, intervenís, me levantáis la mano un poco ordenadamente, pero esto no es una clase que yo estoy dando aquí, todos nosotros así, ya oyendo, sino que mandarme feedback aquí, opiniones, oye, eso para, eso que pasa, eso que has dicho. Bueno, espero que esto lo tengamos, me lo hagáis fácil, en ese sentido, ¿vale? Bueno, el tema que me han pedido abordar, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, que de un tiempo a esta parte, la gestión del deporte municipal en España, de ser un modelo bastante, a pesar de que mucha gente dice que no hay un modelo, sí que hay un modelo. Muchos municipios tienen un modelo de deporte municipal desarrollado, implantado desde hace muchísimos años, que se parece mucho a los de al lado, también con sus diferencias. Pero se parece muchísimo a los de al lado. Aquí ha abundado una gestión directa, generalmente con organismo autónomo administrativo, tipo patronato, tipo IMD, eso ha sido la tónica general, digamos, en los últimos 40 años. Pues desde los años 80, incluso algunos patronatos o institutos municipales de deportes son anteriores, algunos posteriores, pero de ese orden. Y así ha ido funcionando y se ha ido desarrollando, madre mía, se ha ido desarrollando el deporte, el deporte, Antonio por aquí, el deporte municipal en casi todos los sitios. Ese modelo, ese modelo, que, en mi opinión, ha funcionado razonablemente bien, razonablemente bien, yo creo que ha sido un modelo eficaz para cumplir la misión que teníamos encomendada, una misión de alguna manera inconsciente, porque nunca se nos dijo cuál era la misión que teníamos. Los que empezamos con esta historia a principios de los años 80, nadie nos dijo ni en un programa político, ni en un congreso, ni en el parlamento, ni una ley, ni una ordenanza, nunca se nos dijo cuál era la misión. Pero, sin embargo, nosotros nos inventamos una misión, que era que la gente, que la gente, que nuestros ciudadanos y nuestros ciudadanos descubrieran un ámbito que era el deporte que no conocían. En los años 70 no hacía deporte ni la tata, no hacía deporte nadie. Algunos chicos jóvenes, chicos, por lo general chicos, jóvenes, un tipo de deporte federado de unos cuantos deportes muy restringidos. Y ese es el modelo que nos ha traído hasta aquí. ¿Vale? Prácticamente, ese modelo nos ha traído hasta aquí. Con carácter general, siempre ha habido avanzadillas, siempre ha habido vanguardias, siempre ha habido municipios más pioneros, quizá, quizá el más pionero ha sido Barcelona, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, quizá el que más modernidad, como en muchas otras cosas, han ido un poco, un poco por delante. Pero todos los demás hemos ido con un modelo muy convencional. Y eso, hasta prácticamente, digamos, la crisis. Situémonos ya, demos un salto, y situémonos en los años, en el año 2008, 2010, si queréis, porque las fechas tampoco. Y ahí ya, se produce una impresión. La ley de racionalidad y sostenibilidad entra, dice, oye, aquí ya, vamos a ver qué pasa. y ha habido como unos 4 o 5 años, que yo lo sitúo del 2008, al 13, aproximadamente, que ahí, en el año, ya una vez que estamos en la crisis de patas metidos, ya nadie discute la crisis, estamos, ahí empieza a hablarse de que el modelo que tenemos parece que necesita ser revisado. Y ya empezamos algunos, pues a escribir, pues Luis y yo escribimos un artículo, precisamente, que se llamaba así, el deporte municipal en España, dos puntos, la revisión del modelo, un documento bastante extenso, y reflexionamos un poquito por ahí. En todo este tiempo, y antes, ha existido concesión administrativa, ¿vale? La concesión administrativa no es algo exclusivo del deporte, ni mucho menos, es más, está mucho más generalizado en otros ámbitos sociales y políticos, en la construcción de infraestructuras, en la construcción de, 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 de todo tipo de, de hospitales, de, hasta algunos consideran que casi la, la escuela concertada, de alguna manera, viene a responder a eso. Sin embargo, en el deporte, no sé, no sé, lo hemos tratado como, como, con más cariño, como si fuera un niño, lo hemos querido llevar más tutelado desde la administración pública, especialmente desde la administración local, y lo hemos querido llevar más de la mano, más tutorizado, más directo, todo, más, como que era un poco obsceno, que el deporte fuera negocio, es más, decimos, no, no, la política y el deporte nada tienen que ver, joder, pues es que la política tiene que ver en todo, por favor, porque si no interviene la política, en el buen sentido, pues es un sector que no tiene importancia, tiene que intervenir la política en sentido, en sentido casi etimológico, en todo caso, en el deporte, sí que existen concesiones, algunas muy antiguas, generalmente, digamos que adjudicadas desde departamentos, no del deporte, han sido otros estamentos municipales los que por lo general, pues incluso vivienda, urbanismo, hay algunos casos de parques y jardines, que han hecho concesiones deportivas en esos municipios, aún existiendo organismos especializados como organismos autónomos, como IMDs o patronatos, que no han hecho. Pero bueno, quizá las concesiones más antiguas en términos deportivos, quitando algunas excepciones muy puntuales, pues tienen 15 años, 16, 17, ahí los más avanzadillos pues tiraron, concretamente, Sant Antonio, pues tiene dos de esa época de que era 17, 18 años, está aquí el gerente del IMD, Antonio, y bueno, hay otras. Pero fijaros, no sé si conocéis un poco la realidad de Málaga, Málaga Ayuntamiento, la ciudad de Málaga. Málaga, cuando algunas nos dedicábamos a hacer comparaciones de financiación y de ratios entre distintas ciudades, pues Fernando Pagaris, yo y otros, que estudiamos un poco las comparaciones de las ciudades en las cuales Valladolid siempre entraba en esos estudios, por razones que lo comentábamos ayer, pues porque yo aquí tenía una, me conseguía muy fácil los datos a través de Muñoz, de José Carlos Muñoz. Entonces, bueno, pues, otros ayuntamientos pedían los datos y no te decían, ni puta caso, no te lo mandaban, nunca. Pero bueno, este siempre lo mandaba. Y ahí se notaban unas diferencias terribles, porque al final se acumulaban una serie de datos tales como metros cuadrados de superficie deportiva por tipo en función del número de habitantes por cada 10.000 habitantes, ¿cuántos metros de campo de fútbol hay por cada 10.000? ¿Cuántos metros cuadrados de lámina de agua de los dineros? ¿Cuánto presupuesto municipal hay por habitante en general? ¿Cuánto se dedica? ¿Cuánto es el presupuesto de deportes? ¿Cuánto representan los ingresos respecto a los habitantes? ¿Cuánto es el gasto? Bueno, pues Málaga daba los datos más horrorosos del mundo mundial. Málaga no hacía deporte municipal. No hacía. Tenía algunas instalaciones de la Junta y era una peaza de Ciudad del Copón y no hacía. Descubrió el modelo concesional y hoy tiene un modelo muy avanzado, todo concedido, la gente está encantada de la vida, los ciudadanos hacen unas encuestas de desanimación y están encantados de la vida, tienen un modelo para la ciudad muy barato. Bueno, pues de ser puesta de ejemplo en negativo, ahora la estamos poniendo gracias a esto. ¿Vale? Pero también apresurémonos a decir que no todo ha sido éxito. ¿Vale? Que es un poco el núcleo de la idea principal, casi pues la concesión que rotundamente es una oportunidad, también tenemos que ser conscientes que se puede convertir en un problema. Como casi todas las cosas. Y eso es un poco la situación, el punto de partida que ahora iremos un poco abordando más en detalle. en el programa me pidieron que, bueno, pues que hiciese un poquito resumen, que hiciera un astra de la idea principal, pues bueno, la idea principal está recogida y las concesiones pueden resultar una fórmula útil, sin duda, pero está en condicional. Puede resultar útil de gestión para ayudarnos en el reto de la universalización del deporte, porque ese es el reto que tenemos planteado ahora, ya veremos alguna cosa más en concreto, de todas las personas y yo diría y de todas las edades y a lo largo de toda la vida. Pero claro, exige, entre otras muchas cosas, rigor en los procedimientos. Ha habido muchos renglones torcidos en las adjudicaciones y en las concesiones a lo largo de la historia, no tanto del deporte como otro tipo de concesiones, pero también en el deporte. exige rigor en el procedimiento de la adjudicación y algo que yo con esto soy muy, muy, muy crítico, el control y la fiscalización de esos contratos complejos y a largo plazo no ha existido. Cero. Salvando muy honrosas y excepcionales casos. no ha existido para nada. Un ayuntamiento hacía una concesión y si no daba problemas, si daba problemas se seguía venían a pedir el equilibrio financiero si no les funcionaba. Pero si no daba problemas, si no había quejas vecinales, no se quejaban los usuarios, no se quejaban los monitores, no se quejaban los proveedores porque no cobraban. Si no había problemas, los ayuntamientos no se enteraban. Cambiaban de corporaciones, cambiaban de equipos directivos y prácticamente se perdía la perspectiva. Hasta se olvidaba de que aquellos eran concesiones. Hasta la propia ciudadanía entendía que aquello era privado, las nuevas corporaciones lo veían que había existido siempre. O sea, no ha habido el asunto. Cuando ha habido un problema serio y han tenido al ayuntamiento que rescatar la concesión, ¿en qué se encontraba? Que no sabía lo que iba a rescatar. Si rescataba algo útil o rescataba algo absolutamente contaminado, rescataba un problema del copón de la baraja, del cual era absolutamente inconsciente. No sabía qué carga de personal tenía. No sabía qué problemas había de pagos o de deudas o de... Ni pudiera tener idea. Bueno, pues eso es un poco la idea central. Bueno, a nivel de esquema vamos a ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Alguna cosa ya he dicho en este resumen que hemos hecho. ¿Cuál es el reto que tenemos por delante? Que es el reto que hemos tenido siempre, pero quizá ahora sí somos más conscientes o lo tenemos más focalizado o pensamos que lo tenemos más focalizado. ¿Cuál es el marco jurídico? Cuatro trazas. Yo no voy a dar aquí una clase de... Pero bueno, ver cómo está cómo está digamos justificado y soportado desde el punto de vista de la legislación. ¿Qué características esenciales tiene que tener el modelo concesional? Si no, le llamaremos así pero estaremos hablando de otra cosa. Punto 5. Opinión particular mía. Contrastada con algunos colegas pero es cómo valoro yo la situación actual sin hacer un estudio exhaustivo ni siquiera representativo de las concesiones que hay y cómo veo yo que puede evolucionar este modelo de la concesión en el deporte a futuro. Responder un poco a la cuestión ética que planteaba el conjunto de la jornada del deporte que entendemos por gestión responsable en el deporte y discutiremos un poco si es un problema o es una oportunidad porque es muy opinable. Es muy opinable. ¿Vale? ¿Alguna cuestión hasta aquí? Estáis más callados a mí me ha de miedo joder. Estáis ahí como como Hola Luis ¿puedes pasar? Bueno algunas cosas ya he dicho de esta todos los que pues los más jovencitos quizá no pero otros sabéis perfectamente qué características tiene el modelo el modelo más generalizado en la mayoría de los ayuntamientos que es lo que llamamos el modelo imperante el modelo más generalizado pues es con o sin organismo autónomo pero básicamente empezamos empezamos por donde había que empezar creo yo creo yo aunque también he oído bastante que a veces somos un poco críticos autocríticos pero el deporte municipal empezó por la iniciación deportiva no sólo de los niños especialmente de los niños a través de la ascensión de la educación física incluso los patronatos y los IMDs dábamos las clases de educación física de los centros escolares es más en muchos casos traíamos a los niños de los colegios a las instalaciones municipales le dábamos clases a los profesores del IMD o del patronato y los devolvíamos al aula lo que no poníamos en la nota no sé cómo nunca he tenido respuesta para eso no sé qué pasaba con la nota porque las clases de educación física en horario y calendario escolar las impartíamos en el patronato o en el IMD o como se llamaba claro a mí no me extraña que empezáramos por ahí porque ya digo que no teníamos ninguna instrucción de nadie no había política no había visión no había misión nadie nos orientaba pero nosotros ¿de dónde procedíamos mayoritariamente? del INEF ¿cómo nos llamábamos? profesores de educación física ¿cuál era nuestra principal característica? éramos fundamentalmente pedagogos éramos fundamentalmente pedagogos también es cierto que es que dicen no teníamos ni idea de gestión nadie a ver si los abogados o incluso los los economistas o los empresariales sabían algo de gestión cuando sabían de la universidad no sabían nada hay gente que considera que fue un error que al frente de los organismos autónomos se pusieran fundamentalmente licenciados o en aquel momento ni siquiera licenciados profesores de educación física y digo ¿y qué otro perfil era mejor? al menos nosotros que no teníamos herramientas de gestión teníamos mucho muy bien fundamentado el hecho deportivo conocíamos el deporte conocíamos la iniciación deportiva conocíamos cómo enseñar y fundamentalmente lo que había que era la tarea principal era enseñar a la gente a hacer deporte que no existía en el hábito de la gente algunos iluminados o alguno que les quiera que deporte yo que tampoco soy tan viejo pues bueno tuve la fortuna o la no sé cómo llamarle que me fui con 12 años de IVA a la universidad laboral de Cheste de Valencia que seguramente habéis oído hablar algunos de ellos y era un centro que ni siquiera pertenecía al ministerio de educación pertenecía a la mutualidad laboral pero nos daban un chándal un chándal que era de aquellos de espuma que tenían una vuelta por abajo del pie muy finitos casi se llevarían ahora porque eran muy pitillo y una sudadera redonda azul sin cremallera y sin nada bueno lo que chuleaba yo con aquel chándal yo iba a mi barrio de Ibar en Semana Santa en Navidad y en Verano y cuando me lo ponía era el único que tenía el chándal era yo de mis amigos y la gente mayor bueno la gente mayor decía que estaba loco o sea hacía el ridículo las primeras personas que se le ponían el chándal hacía el ridículo bueno pues había que acercar la práctica deportiva en sentido amplio a la gente en general empezamos por los niños claro empezó por los niños se empezó la iniciación deportiva fijaros que en muchos sitios llamábamos escuelas deportivas a la gimnasia de mantenimiento de adultos y le llamamos escuelas deportivas ahora ya en pocos sitios queda esa terminología en algunos se mantiene y hablan de escuelas deportivas las actividades que organizan para personas mayores que no tienen nada que ver con aprendizaje que son actividades pues claro el aprendizaje bueno pues tiene que haber una evaluación inicial un proceso y una evaluación final y tiene que haber una mejora para que haya entonces tiene un principio y un final pero las personas que van al fitness que el principio y final tienen pues están toda la vida en el fitness o toda la vida en el aeróbico o toda la vida en la actividad que me digáis en Tai Chi en Pilates en CrossFit en lo que sea la gente que va a la piscina nadando pues está todavía nadando sin embargo el que hace un curso de natación no tiene 20 sesiones empieza aquí y acaba aquí y habrás aprendido lo que has aprendido os habrás aprendido dos estilos o tres estilos o habrás aprendido la patada o habrás aprendido la abrazada de espalda bueno ese es el origen y de ahí venimos y de ahí venimos ya decía antes que que podemos considerar que se ha acercado con carácter bastante general la práctica deportiva a la gente sí sí se ha sido eficaz yo tengo dudas de si no tengo dudas de que podemos calificarlo de eficaz lo que sí tengo dudas es si lo podemos calificar ya en este momento de eficiente si ahora mismo todos los recursos que aplicamos tanto de suelo ocupado de las ciudades por las instalaciones como de recursos personales humanos de personas implicadas como recursos económicos si están empleados de la forma más eficiente posible ahí tengo mis dudas ahí ya digo en unos sitios más que en otros y en algunos sitios rotundamente no mucho es debido a que en este tiempo y especialmente desde el año si tuvimos en torno al año 92 que es un hito que se pone pues bueno por razones de los Juegos Olímpicos de Barcelona y muchas cosas del año 92 como que se pone que hay que pasaron cosas hubo una eclosión pues desde el año 92 para aquí y digo siempre las fechas orientativas porque no en todos los sitios pasan las cosas a la vez y cada uno llega a sus propios ritmos pero en torno ahí a al año 92 94 96 ahí se produce un aumento terrible en las exigencias de los ciudadanos en calidad variedad y cantidad de servicios que demandan a los servicios deportivos ya no les vale cualquier cosa ya los gimnasios tienen que ser con frío y con calor ya no solo con calor los gimnasios en Madrid antes tendrían calefacción pero no tenían aire acondicionado y aire acondicionado en los gimnasios es de un tiempo hasta parte y hoy exigimos no solo eso sino materiales texturas colores olores en los gimnasios como en Zara y como en las tiendas de Inditex ha habido ha habido un aumento de la exigencia de todo tipo de cantidad de producto de calidad del servicio y de de todo exigencia hasta en el precio ¿vale? eso es lo que hace ese aumento de exigencias es lo que en mi opinión hace el modelo imperante como que como que se le ha pasado un poco el arroz como que o le damos una vuelta o no sé se nos está cayendo un poco el modelo a pedazos se nos está yo lo comparo con el modelo organizativo lo comparo con las personas y yo y los que somos un poco de mi generación pues Luis con unos años por delante y otros con unos años por detrás me da igual digamos que hemos sido los que de alguna manera hemos contribuido a crear el modelo el que lo hemos llevado a su pleno desarrollo y ahora estamos en pleno declive como nosotros estamos Luis lleva unos poquitos años jubilados yo dentro de dos o tres o cuatro me espero jubilar y otros que vean después pues tardarán cinco o seis somos y llevamos el mismo ciclo de vida que el modelo somos parte del modelo pero también muchas instalaciones ¿cómo tenemos las instalaciones que hicimos en los años 80? ¿estaban bien? ¿han andado? ¿lo que han andado? y ahora están que ya no responden a las actividades de la gente porque se hicieron instalaciones para un tipo de prestaciones que no son las principales ahora las instalaciones que hacíamos en los años 80 y pico no tenían ninguna gimnasio joder pues si ahora hacemos una instalación con gimnasio si es la joya la corona lo primero que se pone es la sala fitness antes lo primero que se ponía es el pabellón pistas exteriores pues también en eso el modelo de equipamiento el modelo de instalación ahora no se hacen así las instalaciones sobre todo las que las que las que se hacen con un estudio de necesidades de la población las que se hacen a la brava y decir oye que hay que hacer un polideportivo y le dicen a cualquier arquitecto hazme un polideportivo y a aquel arquitecto que no ha hecho nunca ni uno hace el que se le ocurre por lo generalmente una castaña pilonga pero si hace un estudio de necesidades si contrasta ve utiliza experiencias de otros mejora lo existente pues hombre pues ya hace otra cosa y hoy los centros deportivos que se construyen no se parecen en nada antes era la circulación tú entrabas allí al hall piscina y pabellos y era un completo para los vestuarios de seco y para los vestuarios de mojado y ahí se acaba la historia y ahora es otra y siete más bueno requieren modernizarse requieren mejorar su financiación porque desde el año de 2008 para aquí antes también pero bueno desde el 2008 para aquí con la crisis con los recursos también han han mermado muchísimo ahora no vale con que algunas personas hagan ahora necesitamos la sociedad necesita que todos hagan todavía no lo hemos conseguido pero el reto es que todos llegar a más personas tiene que ser sostenible desde todos los puntos de vista del concepto amplio de sostenibilidad y eso que por eso se requiere la política en los servicios requiere que la prioridad en la asignación de los recursos de todo tipo sea más sensible a este sector del deporte si tan importante creemos que es no sé si podemos ver esto Mijas ha aprobado Mijas es un ayuntamiento de Málaga no tiene nada que ver no lo relacionéis con lo que he dicho antes de Málaga ¿vale? no tiene nada que ver el ayuntamiento de Mijas en pleno aprobado por unanimidad yo creo aunque con la extensión de dos partidos ha aprobado para el año 2019 la gratuidad de todos los servicios deportivos municipales es un ayuntamiento de 30 o 40 mil habitantes no es un ayuntamiento pequeño bueno pues a partir del año 2019 todas las actividades municipales deportivas son gratis yo voy a observar ese modelo con lupa porque a lo mejor es el camino o a lo mejor se meten una leche que dentro de en junio reculan porque no sé cómo no sé cómo cómo va a ser gestionable no sé cómo van a atender los flujos no sé cómo es que no sé qué puede pasar no sólo desde un punto de vista económico sino desde un punto de vista de gestión pues tienen capacidad para todos bueno pues en esa página hoy lo tenéis la información del periódico un poco lo hemos venido esto sintetiza un poco en el año 75 por poner también un año muy icónico teníamos una práctica deportiva escasísima escasísima hacían deporte algunos elegidos bien dotados físicamente de cualidades seleccionados ya digo jóvenes varones por lo general que hacían alguna disciplina deportiva que se daba en esa localidad por las razones que fuere pues en un sitio se podía dar remo y aquí no pero aquí se daría fútbol o pues a lo mejor había habido un antecedente de vagón cesto en este momento tenemos el vaso medio lleno podemos decir que en términos generales la mitad de la población siendo muy generosos en la calificación de activos podemos considerar que llegamos a la mitad de la gente eso según los últimos datos que a pesar de estar publicados en el 2018 son del 2015 porque quien tenía que hacerlo no lo ha hecho y dice en el 2015 referidos al 2015 el 53,5% de la población de mayores de 15 años practicó deporte pero fijaros luego es que el 80 y pico por ciento con gran intensidad una vez a la semana bueno yo no le llamaría gran intensidad al que hace deporte un día a la semana aunque haga una clase de alta intensidad de un intervalo o un crossfit o una burrada de estas o un plasma de estos agónico pero bueno y eso no lo digo yo eso lo dicen nuestras autoridades nuestra bueno ¿qué reto tenemos por delante? pues simbólicamente tendremos que seguir llenando esos vasos lo cogimos vacío lo tenemos a la mitad pero ahora hay que seguir aumentando gente hay que seguir metiendo gente a este sistema claro si si metemos si si para dar servicio a la mitad de la población necesitamos las instalaciones que necesitamos necesitamos los recursos humanos que necesitamos y necesitamos los presupuestos que utilizamos si tuviésemos que dar al 100% no sé si necesitaríamos el doble pero más en todo caso más metros cuadrados de esto más metros cuadrados del otro seguramente nos sobrarán otras cosas con lo cuanto por lo tanto ya se está pidiendo que hay que revisar un poco y hay que reordenar reformar acondicionar reorientar reutilizar lo que queramos vale ahí en un documento que antes me parece que no he nombrado que hicimos Luis Sonarillo en el 13 pues ya decíamos creo que está literal el crecimiento de la población deportiva local lleva para dejar la población germética de los costes y de los déficits y en consecuencia de las aportaciones municipales al modelo esto es el camino bueno mi hija parece que sí en el extremo yo lo dejo ahí un poco como como con dudar dice este este es un pensador un bueno un guru de estos que ahora está muy de moda es un escritor israelí que dice que la humanidad tiene tres desafíos o tres los tres principales problemas que tiene la humanidad planteados actualmente son el riesgo de guerra nuclear yo creo que lo que lo lo escribió recientemente pero es cuando Trump y el coreano estaban ahí que se iban a disparar uno a otro bueno pues evidentemente yo no lo sé supongo le creo o sí puede ser que esa sea una de las principales amenazas para la humanidad el cambio climático me consta que sí es un reto y apunta algo que me parece muy interesante que es la disrupción tecnológica el que no pille ese tren pues se quedará arrinconado se quedará bueno pues pues muy al margen de de muchas cosas pero yo sitúo el problema del sedentarismo en ese orden de magnitud el sedentarismo es un problema de tal calibre a nivel mundial que yo sinceramente creo que es comparable a esos o a cualquier otro que apuntemos de esa magnitud en este momento hay más gente en el mundo obesa o con sobrepeso que infraalimentados lo cual puede parecer una una burrada pero no sé si es burrada pero que es una contradicción que va contra la más mínima racionalidad de del orden de las cosas pero bueno y sí que estoy convencido de que si queremos actuar cada uno en su ámbito en en a favor de estos retos desde nuestro modesta situación tenemos que cooperar no podemos esto no es una no es una tarea de un llanero solitario ni de un ni de un único municipio ni de una única comunidad autónoma ni de un estado esto es una tarea de todo Dios o nos ponemos las filas con eso o y eso exige no desperdiciar talentos todos los talentos hay que ponerlos al servicio de la humanidad todos los recursos también los públicos y los privados y si situamos si estáis de acuerdo en que en que podamos al menos a nivel de una expresión como esta situar el problema de la inactividad el problema del sedentarismo y todos los problemas derivados directamente de esa falta de actividad o de esa falta de suficiente actividad lo situamos en este nivel yo creo que no hay que hacerle ascos a ningún recurso que nos venga por lo tanto no entiendo a la gente que por filosofía según ellos por posición política por ideología o por yo digo que son posiciones de postureo apriorísticas bueno pues renuncia a la utilización posible de recursos pues de la iniciativa privada o de quien fuere otra cosa es que tengamos que alinear esos recursos privados al interés público al interés común al interés general claro desde las administraciones para eso estamos bueno Luis utiliza una muy parecida a esta pero bueno pues claro hay gente que dice no no es que esto tiene que ser solo gestión directa porque es que le tenemos tanto cariño al deporte y lo queremos tener tan en pañales que o lo tutelamos nosotros si no se nos contamina se nos desvirtúa como como va a ser esto un negocio bueno porque no si las panaderías son un negocio y nos venden el pan de cada día podríamos decir alguno el pan nuestro de cada día y no lo venden no es osceno que una panadería gane dinero vendiéndonos el pan nuestro de cada día bueno pues entre eso que y lo otro que es aquel que le da igual que no tiene escrúpulos que va en el otro extremo a ganar dinero cueste lo que cueste contaminando explotando digo yo que habrá un espacio común que es donde tenemos que situar el interés general que es donde tenemos que situar pues eso que digo no sé me gusta la palabra bien común aquí el defensor del pueblo o lo que se llama se llama así bueno pues es que es exactamente eso el procurador de lo común aquel que procura el bien de lo común de lo que es de todos pues yo creo que ahí tenemos que encontrar un espacio que yo creo que es muy interesante y no creo que no ese es el tamaño digamos esto es una imagen de internet que he cogido creo que la parte central debe ensancharse en detrimento de las otras para situar hay un círculo bien potente y que haya unas lunas pequeñitas en los extremos que siempre va a haber ese espacio debe ser el más grande también en nuestro ámbito bueno esta es la otra que esta lo utiliza bastante Luis bueno pero alguna me dice bueno pero yo últimamente estoy haciendo un poco de apostolado en cuanto a a gente pues con algún alcalde que me pide opinión y me dice ya pero eso pero es legal y yo joder macho pues preguntan a la secretaria o a la secretaria del ayuntamiento pero hombre claro que es legal joder eso no faltaría es legal desde hace decenas y decenas de años de España es legal la confesión ha estado siempre regulada siempre regulada lo más lo inmediatamente anterior era la ley de contratos del estado la de 2000 texto refundido famoso que tantos quebraderos y tantas nos ha dado pero ahora mismo está en la en la ley 9 2017 que entró en vigor el 8 de marzo de este mismo año esa ley la nueva ley de contratos de contratos públicos digamos que no hace otra cosa más que tras trasladar directivas dos años más tarde directivas europeas vuelve a tocar el tema este y hace especial énfasis esa nueva ley vamos yo no soy abogado ni tengo ni idea de leyes yo me la he leído unas cuantas veces y he sacado unas cuantas conclusiones y yo las expongo aquí porque para mí son lo que a mí me interesa o lo que me ha interesado de esa ley no me ha interesado tanto el articulado fino y eso que ya habrá juristas y secretarios y gente y secretarias que lo hagan si a mí me interesa en qué medida me puede ayudar a mí a orientar las políticas orientar las acciones orientar la gestión ¿vale? bueno pues esta ley que repito no es más que una transposición de directivas europeas en mi opinión y en una vamos en una opinión muy particular creo que tiene tres objetivos busca mayor transparencia en la contratación por cambio de todo una mejor relación calidad-precio en aquello que compra o adquiere la administración a través de los concursos públicos de los contratos y también busca que el sistema de contratación lo que es la propia operativa del mecanismo de contratación sea más integral más eficiente y más transparente que incluso los pequeños puedan acceder un día hablando con Rafa me decía hombre pues es que esta ley yo lo que creo es que lo que intenta es facilitar la posibilidad de que los pequeños también se puedan presentar pues también entonces yo creo que persigue esos objetivos pero si algo dice la ley que tuviéramos que resumir en mi opinión que yo tuviera que resumir en una frase diría que el mandato el mandato a todas las administraciones públicas que están obligadas al cumplimiento de esa ley es que tienen que contratar lo que resulte más eficiente y más sostenible eso es lo mejor pero si la ley manda por encima de todos los artículos y por encima de todos los títulos y por encima de todas sus páginas lo que nos dice es la administración tiene que comprar de la mejor manera posible tiene que comprar lo que tenga mejor relación calidad de precio lo que resulte más eficiente y más sostenible hombre tendré que comparar las opciones si compro esto de esta manera me cuesta esto y es así de eficiente y así de sostenible y si lo compro de esta otra manera ¿vale? la ley viene a decir usted puede adoptar usted es administración puede adoptar la forma de gestión que considera oportuno pero tiene que adoptar aquella que resulte más eficiente y más sostenible para el interés público para el interés común es que yo creo que esto tiene que remunicipalizarse tiene que ser todo muy rival un momento perfecto estudie cuánto cuesta la municipalización cuánto no sé qué si es sostenible si es viable si no sé qué y si eso y otras formas si esa es la mejor eso es lo que tiene que hacer usted pero no se posicione a priori entonces nadie estudia ni nada y dice no esto yo lo concesiono o esto yo lo municipalizo por filosofía y por decisión apriorística es un proceso de estudio de análisis y de elección de la mejor de la mejor forma de gestión posible no la que yo quiera porque es que mi partido quiere esa pues tu partido puede querer misa pero tu partido no se puede poner por encima de la ley siendo así muy bestia bueno ¿qué características ineludibles tiene que tener un contrato de concesión para que sea realmente concesión y no solo tenga el nombre como algunos casos hay el contrato de concesión en esta ley se simplifica se quita el contrato de concesión de servicios y se lleva todo al contrato al contrato de concesión de obra ¿vale? y pues lo define dice que tiene por objeto la relación de incluye la restauración y reparación de construcciones ya existentes o nuevas así como la conservación y su mantenimiento tenemos que velar que lo conserven y lo mantengan porque es nuestro es de todos aunque lo hayan pagado ellos y la contraprestación al contratista consiste en explotar la obra y cobrar sus sus cuotas que veremos a ver qué cuotas son o a percibir otro precio añadido porque no da la viabilidad y yo quiero tener esto y y tengo que ayudar con dinero público o da mucho y le tengo que cobrar un canon o sea que podemos tener concesiones que toda la inversión todo el gasto corriente lo ponga el empresario resultado de la explotación y encima tengo que pagar un canon a ese ayuntamiento puede resultar que sea parra que sea un equilibrio que se haya ido a un plan de a un plan de debilidad que ajustando precios ajustando inversión ajustando plazo se cumpla un equilibrio ni me das ni te doy o yo puedo querer tener en mi pueblo una instalación del copón de la baraja muy barata pero que me digan los empresarios yo a eso no puedo porque para perder dinero no voy a ir como es lógico y normal y de aquí si tú me ayudas con 100.000 euros de ayuda a la gestión operativa o me pagas el 30% de la inversión bueno las fórmulas infinitas que hay entre esos dos extremos entonces eso tiene que ser resultado de la discusión del plan de debilidad no puede ser una postura a priori y decía la concesión si no tiene estas tres características no se puede hablar ya de concesión porque lo dice expresamente la ley el operador que explota la obra que se ha hecho con la financiación privada mixta toda pública cualquier forma intermedia asume absolutamente el riesgo si no asume un riesgo empresarial el operador no es concesión será otra cosa puede perder y no vale venir a pedir el requirido financiero si es por operación si es por gestión empresarial otra cosa es que la administración le cambie las reglas del juego pero ni siquiera por cambios en el mercado por cambios en la demanda por cambios en las tendencias por cambios en las modas por crisis económicas no es suficiente como para que se restablezca el requirido financiero que pudiera solicitar ese riesgo operacional es de demanda lo he dicho pues porque bueno pues que yo me he posicionado aquí con una sala fitness del copón y ahora ya cambia la moda y nacen 10 fitness esto lo he hecho para 40 años pues ya me tenéis cuenta reformalo algo que dime lo que vas a hacer que te lo tengo que autorizar o no a tu riesgo de suministro es que joder yo pensaba que me iban a suministrar los de Lemils clases de bodypan y bodypun y ya falló y ahora no tengo no tengo clases no puedo dar las clases que todo este programa moderno porque es que no tengo monitores no tengo no me suministran o ahora la problemática que ha habido este verano con el cloro es que no no tengo cloro pues de pura la piscina con otra cosa macho es que los costes del cloro han subido y a mi que me cuentas eso es el mercado lo que lo pone o ha habido alguna normativa legislativa que diga que el cloro no porque entonces a lo mejor si tenemos que revisar si la administración dice en esta ciudad se prohíben las instalaciones de cloro a posteriori se me dice oye pues ahora yo lo tengo que hacer no sé con depuración salina o por no sé que otra historia y eso es más caro yo en mi plan de lloría tenía estos costes y ahora tengo estos tenemos que hablar perfecto pero porque ha habido un cambio normativo no porque las leyes de mercado hayan llevado ese producto para arriba para abajo para un lado para otro ¿vale? en todo caso tiene que estar expuesto a las incertidumbres del mercado como cualquier otro negocio esto lo tienen que tener todo el mundo muy claro que no bueno opinión ¿cómo está la concesión administrativa en el ámbito del deporte municipal ahora mismo? hombre se han escrito algunos renglores bien torcidos ¿eh? no solo ha sido no ha sido todo ha habido sonoros fracasos generalmente generalmente algunos por haber hecho las cosas muy mal en el proceso de antes de y otros porque se han hecho las cosas muy mal después de la adjudicación y otros porque se han hecho mal antes y después pero ha habido sonoros fracasos ha habido rescatar algunas concesiones con un coste importante para todo ellos para la ciudadanía para la administración para el empresario para todo el mundo pero yo creo que con carácter general es un modelo suficientemente probado es un modelo que funciona es un modelo que está consolidado en el marco jurídico por la experiencia acumulada por los resultados de cosas es un modelo que está ahí y yo pienso que es un modelo que está ahí para quedarse además es un modelo que yo creo que va a ir a más eso ya es la parte de perspectivas y justificaría que es un modelo que está sentado y que funciona y que podemos decir que es un modelo que donde se hacen las cosas bien por las dos partes es un éxito es porque es bueno para la ciudadanía hoy en muchos casos el deporte municipal es más caro que el directo que el concesional en Santurcia hay gimnasios privados privados no concesionados más baratos que los nuestros quizás nosotros creemos o pensamos o incluso tratamos de justificar razonablemente que tenemos mejores servicios o es más completo mejores instalaciones o mejores máquinas pero el caso es que hay servicios que funcionan en el pueblo que son más baratos que nosotros en Mijas no en Mijas no en Mijas todavía sí o podría haberlo pero a partir de enero no es bueno para la gente porque conozco algunas encuestas de satisfacción de concesiones que la gente está los usuarios los ciudadanos y ciudadanas que los usan están contentos con el servicio que reciben están contentos con la cantidad con la variedad con la calidad con la atención están satisfechos porque además consideran que pagan un precio razonable pagan un precio pues un todo incluido no sé aquí tenéis algunos ejemplos también de concesiones administrativas en esta ciudad yo creo que estará el precio medio estará en torno a 40 y algún euro el todo incluido con la piscina los servicios de spa y tal tal más todo el programa de paquete de actividades tanto de fitness como de colectivas y eso para una persona adulta que no tenga ni una condición especial y él solo ¿eso cuánto vale? 40, 42, 43 ¿eh? en ese orden en San Dulce eso para acceder no a eso pero si al programa de multiactividad de fitness digamos y con las colectivas pagas 33 euros al mes si eres abonado y el abonado te viene a costar pues tienes que hacer el anual o el semestral no sé qué te viene a costar unos 15 euros al mes mediándolo 15 y 30 y pico ya son más para tener derecho a la piscina que te da el abono más por los 30 y pico euros 32 o 32 que te da derecho a las salas firmes y a las clases colectivas ¿me he explicado? estamos en el mismo precio lo que pasa es que yo estamos poniendo todo hemos puesto la instalación hemos puesto hemos comprado las máquinas si eso es capaz de uno que solo con dejar el suelo durante un tiempo lo hace pero bueno yo considero que es bueno para la ciudadanía ahora estaba empezando a razonar un poco que es bueno para la administración la administración puede dedicar esos recursos a otras cosas incluidos y preferentemente en mi opinión en el ámbito del deporte puede atender de mejor manera servicios que quieran potenciarse para colectivos desfavorecidos para colectivos sensibles para grupos del tipo que fuera para disciplinas que no son sustentibles de de esto bueno tiene ahí la posibilidad de y además es que joder hay alguien que gana dinero pues bueno si gana un dinero razonable y también puede perderlo si lo hace mal y lo gana porque lo hace bien por donde está la objeción yo no me o sea no me da ningún no me parece que sea nada vergonfante ni nada me parece muy legítimos en un modelo de sociedad como el que tenemos ¿no? sí que es verdad sí que es verdad que tiene puntos débiles todavía el modelo le queda le quedan por desarrollar y no digo tanto al modelo como al propio sector ¿no? si queremos si creemos que el sector del deporte es una industria como algunos dicen o decimos si creemos que es una industria de alto valor añadido porque lucha contra una de las principales retos que tiene la humanidad que le hemos incluido como decimos que es el sedentarismo si tiene tan contribución que luego hablará Luis de cosas a la salud a la educación a la promoción económica al empleo a la hostia a la imagen de marca si todo tiene todo eso si tiene todo eso vamos a darle el valor que tiene y vamos a que a que la gente que trabaja en esa industria en ese sector que decimos que es la bomba vamos a sacarla de donde está porque para mi uno de los puntos débiles es la calidad de los empleos que genera hoy por hoy no sé si estáis de acuerdo podemos discutir algo los convenios que se vienen aprobando en mi opinión no son suficientes yo suelo poner un ejemplo que ayer se lo ponía a Rafa y a David me parece bueno yo me crié en Eibar es un Eibar le llaman la ciudad taller taller me entendéis con lo que es un taller generalmente pues se hacía a la máquina herramienta a la industria escopetera a la de las bicis de pequeños pequeños talleres entonces hay una mentalidad que yo le llamo mentalidad de taller esa mentalidad la han trasladado a la propia sociedad deportiva Eibar el Eibar de fútbol que como sabéis está en primera con 27.000 habitantes ahí me pongo una tal funciona como un taller no gastan más de lo que tienes no se vuelven locos y si pueden ahorrar un poquito lo ahorran porque casi la economía no sé de andar por casa yo suelo decir de economía de taller o de andar en zapatillas en Eibar siempre había talleres buenos y talleres no tan buenos los talleres buenos eran los que iban muy bien y pagaban muy bien a los operarios pero también a los obreros también a los peones también a los mandos intermedios también al empresario y los patrones supongo que ganaban mucho dinero y había otros talleres que no eran tan buenos y tenían el mismo convenio o sea el refugio del convenio no me vale no es que nosotros pagamos algún convenio joder pero si tú te estás hinchando si tú tienes un centro en la mejor zona de la ciudad que te lo ha dejado el ayuntamiento que tienes 18.000 abonados y 4.000 en lista de espera ¿tú por qué le pagas a tus empleados que te produce eso? igual que el que anda con el cuello con el agua al cuello y está justo para cumplir con el umbral de rentabilidad de ese negocio no sé si me explico no puede ser un monitor o un o un entrenador casi me gusta más la palabra encima encima yo veo que en muchos casos no le dan jornadas completas porque eso no les interesa porque tienen a más gente rotación no sé qué lo tienen y la tienen a la gente pues con el 60 el 70 el 80% de la jornada yo digo si hay industrias serias como puede ser no sé por la automovilística o la farmacéutica o ponerme cualquier otro sector económico vosotros de ejemplo que digamos que es una industria seria potente actual que genera mucho valor añadido los empleos no son malos son buenos son buenos pero ahora hemos cortado todos por la parte baja yo creo que si se va a volver en contra de la propia industria por conflictividad porque más porque desde el punto de vista político eso va a ser refractario de hecho en algunos sitios la principal reivindicación es igualame las condiciones laborales de los que están dentro sobre todo si hay en un lado y el otro puestos similares igualame porque porque claro porque es que es que es de justicia que es que bueno pues ahí yo creo que hay un punto débil hay mucho que mejorar en el sector creo yo y por parte de también un poco de la parte empresarial yo creo que se se tienen yo creo que acabarán desarrollándose pero se tienen que desarrollar modelos que no sólo el modelo el modelo de negocio totalmente cerrado que responda a unos parámetros que sabemos que va a funcionar que es como se han ido expandiendo hasta ahora yo pongo aquí un modelo un centro deportivo por concesión con tantos metros exactos de de gimnasios ordenados exactamente así con agua o sin agua con estas cuotas ¿por qué? porque el análisis estratégico de la población me da que tengo esta capacidad de penetración porque hay tanta gente joven con este perfil de estudios con este perfil económico con este tamaño de unidad familiar con este con este con este si hago eso si hago exactamente lo mismo en un sitio nuevo hago exactamente lo mismo de otro sitio que funciona el éxito es garantizado si yo me pongo en otra población que tiene como mínimo 150.000 habitantes que tiene una población una estructura de pirámide no sé qué tiene pa 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 y me planto con el mismo centro con la misma plata con la misma comercialización con la misma promoción con la misma al 99% de las posibilidades voy a triunfar ese es el éxito de algunos modelos que replican perfeccionando la anterior que lo hacen muy bien por cierto yo digo que eso eso es muy confortable y eso está muy bien pero eso se está empezando a agotar porque claro la capacidad de réplica se acaba cuando acaba de haber oportunidades de parcelas buenas de población suficiente de tal entonces creo que hay que desarrollar modelos ya más a medida más pequeños más diferentes que asuman un riesgo que seguramente las administraciones tienen que aportar no solo suelo tienen que aportar cosas que decía antes pues parte de la financiación si yo quiero tener en mi pueblo 30.000 habitantes un centro deportivo pues chulo tal pues no como un tamaño como una ciudad de medio millón pero pues a lo mejor tengo que poner parte de la inversión o tengo que poner parte del coste de operación o tengo que permitir cosas distintas para que el plan de viabilidad confluya en los intereses de todos que sea un buen servicio porque la gente lo exige y tiene derecho la administración quiere ir a favor de eso y el empresario también quiere meterse eso porque crece y gana dinero bueno pues yo creo que por ahí puede ir a nivel de que cosas ya he dicho pues bueno hay una oportunidad de crecimiento que yo creo que es significativa pero requiere innovar los modelos de negocio más típicos y tópicos de los que se han hecho hasta ahora la parte de la administración hasta ahora por lo general ha dado parcelas yo creo que si esto si este juguete que tenemos entre manos que es el deporte vale tanto las administraciones tendrán que poner también esto que vale tanto que es tan cercano que queremos que vayan desde las personas de 80 años hasta los niños de 3 meses pues lo tenemos que poner cerca lo tenemos que poner en parcelas de alto valor urbanístico o de más valor urbanístico que lo que se ha hecho hasta ahora algunos casos yo no sé ni cómo pueden funcionar por la calidad de las parcelas que se han salido a concesión yo algunas cosas considero que son como mirados porque este es un sector tan amable y tan 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 amable y tan plástico que bueno y que está que está un poco como 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 a favor como la estamos como en la cresta de la ola un poco pero yo creo que se tienen que ofrecer mejores parcelas hay que seguir mejorando se ha mejorado las últimas concesiones de los últimos años yo creo que han mejorado pero los procedimientos los pliegos de condiciones saber lo que quiero contrastarlo estudiarlo más rigor en el en el pre y tenemos que tomarnos el reto de ganar confianza con el modelo al menos los que lo defendemos no lo tenemos solo que predicar como yo lo estoy predicando aquí sino que lo tenemos que predicar con datos y los datos no existen a disposición no están accesibles porque no hay control nadie los pide entonces se reservan los datos cada uno porque yo soy más vulnerable si enseño mis datos a la competencia a los otros entonces si realmente se pudiera acreditar con datos objetivos que esta concesión tiene un índice de penetración de en vez de del 6 o 7% que conseguimos en el deporte municipal es del 12 o 13% de la población eso comparado con datos objetivos por ejemplo en la radio de 1500 metros en la radio de no sé cual y tenemos una expectación las encuentras de satisfacción son sistemáticas rigurosas objetivas independientes periódicas y aquí están los datos de satisfacción número de usuarios número de usos al año inversiones previstas inversiones que se han hecho número de empleos y calidad del empleo brecha de género en el empleo participación de brecha de género en las inscripciones cuántas mujeres queremos que haya más mujeres vamos a verlo si no sabemos cuántas no sabemos si vamos para adelante o para atrás si consiguiéramos una colección de datos significativo creíbles objetivos ya digo independientes eso legitimaría muchísimo al modelo porque yo creo que es un modelo bueno pero solo con decirlo creo que no es suficiente debemos ganar confianza y reducir desconfianzas o bueno un poco y ya estaba casi en esta ¿no? porque claro ¿qué es lo ético en esto? para mí lo ético es que haya datos objetivos independientes transparentes comparables al alcance de la opinión pública al alcance de cualquiera que pudiera tenerlo si eso es así yo creo que somos éticos en la gestión pues claro si decimos tal como somos mediante datos objetivos no se nos va a permitir que tengamos menos gente o que gastemos más o que no se nos va a permitir entonces yo creo que que hace falta ahí un poco de no tanto predicar como como suele decir Fernando París hacer apostolado sino yo ahora aquí si tuviera datos pondría una tabla y diría indicadores esto y esto y esto y no haría valoraciones cada uno de vosotros sacaría sus propias conclusiones en base a esos datos y si luego vosotros vais fuera y contratáis con otros datos y ah pues este mejor este que otro pues diríamos pues este modelo es bueno porque es objetivamente bueno es racionalmente bueno ¿vale? ahí hay una bueno un intento de de identificar o señalar algunos posibles indicadores algunos posibles ratios de de esto pero es un mero una mera exposición como recurso para aquí vamos no es que nadie la copie literal ni nada ni cambiarla hacerla que queráis y y meterle ¿vale? ahora hay que tener mucho cuidado con con poner aquí en cicas y todo esto entonces bueno pues estos señores el alberio Antonio Antonio es apellido no es nombre en un artículo que me cayó en mis manos hace algún tiempo no hace mucho pero lo titulaban un poco así los problemas son oportunidades no resueltas y lo piensas y es verdad o bueno es verdad yo me lo creo un poco ¿no? entonces sin ocultar y sin engañarnos a nosotros mismos que en el en la corta historia de la concesión hay ha habido fracasos sonoros y fracasos rotundos de ellos también hay que aprender de ellos también hay que aprender pero yo creo que ha venido para quedarse que la colaboración público-privada en este ámbito y en otros es algo que es que hay que es que hay que estudiarlo y si es la mejor opción elegirla y si no es la mejor opción rechazarla pero tomar decisiones sin estudiarla me parece que es algo que no nos podemos permitir por ética pero además es que la ley lo impide es que la ley dice que hay que elegir la mejor fórmula y para saber cuál es la mejor fórmula tenemos que estudiar las posibles y estudiarlas racionalmente con datos ¿vale? lo que vengo diciendo un poco que esto tiene que llegar si queremos que llegue a todo el mundo pues hay un mundo fijaros que os voy a decir aquí en Castilla de Onda el mundo rural es que tiene que llegar también a los pueblos pequeños ¿cómo? pues bueno con soluciones imaginativas muy a dos muy a medida de cada sitio con fórmulas bueno con pero ahí también tenemos que avanzar es verdad es verdad que esto es una fórmula que viene resultando de éxito como decía antes no para todo el amplio abanico que podíamos englobar en el deporte sino que se centra más en unas cosas que en otras pero con concreto para las actividades más practicadas para las actividades más practicadas yo creo que es un tema de interés y esta encuesta que es bastante es la última que tengo entre mis manos que hizo el gobierno vasco hace algún tiempo aunque no lo presentaba con este gráfico porque yo creo que tenían ganas mías si os preguntáis a los de Burgos si vais a alguno la próxima jornada el tema de fitness yo lo tengo agrupado porque ellos separaban culturismo actividad de fitness y clases colectivas entonces para que sumen 29 pues imaginaros no se lo quedaba ahora pues 10 no sé 10 8 y lo que falte para 29 pero estaba porque querían claramente que apareciera la actividad más demandada y más practicada entre los que hacen el caminar pero agrupado el fitness como lo agrupamos nosotros en gestión que llamamos fitness a todo el conjunto de actividades bueno a lo que en términos genéricos a lo largo de fitness metido ahí todo lo que entiende la gente por musculación lo que entiende por las gimnasias lo que entiende por las actividades con soporte musical tipo aeróbic bodypan top, ping pong entendiendo por fin esto si lo agrupamos y lo sumamos los porcentajes daban prácticamente el 30% para este conjunto de actividades especialmente para este conjunto de actividades es el foco del bueno y vamos acabando ¿vale? la concesión administrativa no nos va a resolver el problema de deporte municipal ni nos va a sustituir ¿vale? nos tiene que complementar no va a llegar ni a corto ni a medio plazo ni yo creo que a largo plazo va a llegar a todas las actividades deportivas no va a llegar al deporte federal no va a llegar al de corte escolar no va a llegar a algunas de grupos especiales va a tener que seguir habiendo necesariamente deporte municipal lo único que yo creo que el foco principal o un foco variaremos un foco y si otro lo hace bien y es bueno para para todas las partes por tanto es un bien común pues que lo hagan y la política municipal nos centraremos en hacer otras cosas que ese modelo no no puede hacer pero haremos con más recursos porque no dedicaremos a recursos porque nosotros con el fitness en general perdemos dinero y nos cuesta inversiones y reinversiones cada poco tiempo o cada X tiempo si queremos estar un poco entonces pues la concesión deportiva combinada con prestación directa de otros muchos servicios que nos van a quedar en la cartera del deporte municipal deben ayudar a a a esta lucha de ganar de ir llenando el vaso que ponía al principio y bueno esto no es una opinión todo lo que he dicho hasta ahora yo no creo que algunas cositas sí pero no creo que sea una opinión solo mía ahí he puesto a gente porque yo creo que esta visión que he podido haceros en este rato que ya llevo tiempo en este rato pues yo creo que es compartida por gente de algunos que estáis aquí por Solar por Fernando Pais por María José Pedrosa por Juan Juan de la Cruz Pérez por Berbel por Meste por Sabino Maestro por Carlos Delgado por Juan Luis Navarro por Rafa Cebes por bueno por Julián Gómez por Leonor Gallardo por Inman Martínez de Aldama por Juan de la Cruz entonces el otro el otro Pérez Añito el primero me refería a Añito a Pérez el canario bueno pues yo sinceramente creo que esta visión no es una visión personal de Juan de Teruelo sino que yo creo que está bastante compartida porque lo hemos hablado lo hablamos lo discutimos entonces pues bueno también un poco le doy las gracias a todos ellos y a otros muchos que no que están en los puntos suspensivos y bueno sin descalificar tampoco de entrada la remunicipalización que está teniendo lugar en algunos sitios bueno pues si realmente la remunicipalización es una vez estudiadas las otras opciones de gestión la mejor forma chapo si allí hay talento hay energías hay un estilo hay unas capacidades de hacerlo muy bien ahí la más mínima objeción eso lo faltaría también es legal la gestión directa pero no más legal que otras que la directa son igual de legales igual de legítimas lo que es ético y lo que es obligado es que elijamos la mejor esto es lo inteligente lo legal y lo responsable adoptar la forma de gestión que resulte más eficiente y más sostenible para nosotros en cada caso todo lo demás es yo me lo paso siempre muy bien en esta situación es un placer gracias de verdad y a vuestra disposición porque no me habéis cortado nada no vais a ayudar ni leches y ahora pues decirme algo yo que sé bueno pues eso que me preguntéis lo que queráis no sé si ahora Rafa es el momento de tenemos unos minutos yo sí claro pero fuerte yo sí yo tengo una boca eso es yo estoy medio sordo a ver cuando hemos hablado de comparar con otros sistemas lógicamente nos vamos a la gestión directa pero la gestión directa a lo mejor nos vamos al modelo típico de gestión por un servicio integrada incluso por un organismo pero existen otros modelos de gestión directa como las sociedades mercantiles con capital integralmente público que pueden funcionar como empresas o las mismas entes pero que realmente han tenido casi casi aplicación en el ámbito deportivo entonces existe algún ejemplo de que por una sociedad mercantil pública se haya podido gestionar un servicio y haya podido dar todos esos beneficios que si da el tema privado es decir metiendo el tema privado en el tema público vamos a ver si mira un ejemplo muy notorio que quizás tal Luisa mejor tiene más información que yo porque ha sido trabajador allí el deporte municipal en Bilbao lo gestiona una sociedad anónima de capital 100% municipal depende esa sociedad anónima depende del organismo autónomo administrativo IMD vale o sea es el IMD el que ha hecho una sociedad instrumental porque tiene más rango legal el organismo autónomo administrativo o sea una sociedad anónima municipal no puede tener un organismo autónomo administrativo un organismo autónomo administrativo si puede tener una o varias sociedades anónimas me vale entonces el ejemplo de Bilbao Luis ¿cuántos años? hace 7 o 8 años quizás 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 unos 10 ya bueno quizás unos 10 Bilbao bueno pues unos estudios que yo no he tenido hace 6 años pero bueno Luis trabajaba allí entonces por las razones que fuere dijeron que bueno pues en vez de llevar el deporte con un organismo autónomo administrativo contratando empresas por grupos de servicios como lo que hacemos todo el mundo pues bueno por la razón que se ha dicho no yo creo en una sociedad anónima visto desde fuera y no lo había pensado nunca estoy pensando ahora mismo en más alta creo que tampoco ha cambiado mucho creo que la sociedad anónima sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía el IMD a nivel de contratación modelos de funcionamiento sigue yo creo que sigue teniendo los mismos paquetes de actividades que lo saca por más o menos los mismos años con las mismas características no creo que ha cambiado mucho quizás Luis tenga una opinión más una mayor autonomía una mayor autonomía bueno eso es lo que voy a decir la sociedad anónima tiene unas herramientas que te posibilita el derecho privado más ágiles en lo comercial es más ágil seguramente que a nivel de fiscalidad tiene ventajas bueno pero quiero decir que en el modelo de organización para la prestación en eso creo que no hay diferencia seguramente que hay otras cosas te lo digo sobre todo como beneficio para el ciudadano porque si en una ciudad tú por ejemplo tienes tres concesiones en una ciudad pues a lo mejor de 500.000 habitantes puedes tener tres concesiones si tú las gestionas a través de una misma entidad el ciudadano sale puede salir beneficiado en el sentido de que puede utilizar esas tres instalaciones y realmente lo percibe como un servicio único en el caso por ejemplo yo conozco a Eduardo pero en el caso de concesiones que por ejemplo llevan un ritmo de instalación distinto que llevan un ritmo de implantación distinto si es cierto que se puede que puede derivar un poquito el pensamiento unificado el pensamiento desde la población de que no tengo un servicio municipal integrado sino que si quiero utilizar este servicio me tengo que inscribir por ejemplo está concesionado en las piscinas me tengo que hacer socio de las piscinas y está concesionado en un centro de deporte municipal y me tengo que hacer socio de un centro de deporte municipal si yo lo que mira eso fue una discusión que tuvimos hace bastante tiempo en una comparación de precios con el técnico de entonces de la ciudad de Vitoria él venía a decir nosotros somos mucho más baratos que vosotros porque nosotros le ofrecemos al ciudadano y a la ciudadana a los ciudadanos de Vitoria no sé ocho piscinas climaticadas y eso es mentira no he visto a nadie que sea capaz de bañarse simultáneamente en ocho piscinas cuanto más he visto bañarse en una y alguna gente no mucha por cierto y hombre no me parece que sea con lo cual no sé si es más servicio que el ayuntamiento de Bilbao que lo que gestiona con un carnet único al servicio a Bilbao Quirola puedes ir a cualquier instalación pero al final utilizas una y utilizas preferentemente la más que te puede venir bien puntualmente por razones de movilidad de estudio de trabajo de tal puntualmente utilizar otra pues seguramente sí pero tú una vez que eliges una normalmente somos animales de costumbres y generalmente generalmente vamos a esto con lo cual dices no es que tengo millones de metros cuadrados y yo con con unos pocos ya sudo entonces no lo sé sí que es verdad que en las ciudades que se han desarrollado mucho el modelo concesional pues tipo Málaga Santander es un ejemplo también que yo lo suelo poner bueno pues sí que quizá han perdido la la unidad teórica porque claro una concesión es de hace 16 años otras de hace no sé cuánto otras de ahora entonces bueno pues quizá se pierda pero yo insisto lo fundamental que se ha perdido es el control y la fiscalización porque si hubiera tendríamos datos para discutir de esto con él si no estamos presumiendo cosas yo no sé si lo hay yo creo que hace falta eso y mucho rigor también en las adjudicaciones iniciales que sean muy transparentes que sean porque claro este tema ahora quizá ya un poco menos pero hace unos años yo se asociaba a pelotazos es que ese San Benito no lo podemos tener encima porque yo no digo que no responda a casos verdaderos pero a mí yo creo que otros muchos no como cuando se habla de todo esto de la de la corrupción pues también se generaliza fácil y no digo que no hay que hay habido y mucha más de la que merecemos pero tampoco podemos llevarlo a no sé a que todo sea barro y hipocería no sé creo yo pero bueno y otra cuestión también muy acerca de las concesiones ¿no crees tú que en algunas concesiones que a lo mejor se están dando porque además la nueva ley recibe bastante en el tiempo de concesión o recién jadizando a no ser que justifiques que se va a invertir muchísimo ¿no crees tú que a lo mejor se va a crear se puede crear un poco una burbuja en este mercado en el sentido que como en algunas concesiones van a necesitar esa aportación municipal para remodelar la instalación para ponerla adecuadamente puede existir una burbuja para que porque lógicamente ese mercado ya está adulterado es decir yo soy empresario si a mí la administración me ayuda a hacer la instalación yo como un empresario que no crea en el modelo concesional que tenga un modelo libre de cogerme una franquicia en un negocio pues a mí eso me puede afectar ¿tú no crees a lo mejor que ese exceso a lo mejor de algunas de algunas administraciones de tener muchas concesiones pueda crear un sistema de burbuja que pueda pero que se infraccione que haya más de lo necesario quiere decir sí y que pueda impedir a lo mejor que se cree realmente esa emprendeduría deportiva a ver yo creo que en general no, en general no creo que ese es un riesgo en general localmente puede haber ese riesgo puede haber ese riesgo pero para que para que ese riesgo se materialice al menos en mi opinión tienen que pasar dos cosas que el ayuntamiento no sea consciente que con lo que tiene ya es suficiente y ahí podríamos poner algún ejemplo que divides la población entre las concesiones grandes en hacer una regla de tres simple y dices pues si tienes no sé 500.000 habitantes y tienes 20 concesiones pues dividiendo te salen cada 50 ¿no? no sé si he hecho bien la cuenta y dices no y es que con 50 un pepino de esto no funciona tiene que tener más gente más población crítica en el ámbito de influencia tiene que pasar eso y luego que los empresarios sean flipoyas la mejor medicina para eso es unos buenos pliegos de condiciones un buen concurso de adjudicación público bien informado bien competido transparente y que se publiquen los resultados de las cosas y yo creo que eso para mí es la mejor medicina es que no sé lo correcto lo legal lo transparente lo objetivo el dato yo creo que eso para mí es la mejor medicina pero aplicada a casi cualquier cosa de la vida es que si nos engañamos nosotros mismos ya haciendo más concesiones o hago una concesión y luego yo hago una actuación municipal directa al lado pues lo primero estoy jodiendo a alguien no es lo más importante me estoy jodiendo a mí mismo así dicho un poco en plan bestia hombre por eso digo que tenemos que joder es que las decisiones tienen que tomarse racionalmente no con calenturas y ahí los técnicos pues tenemos mucho papel y no me sirve es que a mí no me dejan es que a mí no me hacen caso pues tendrás que tener habilidades para que te hagan más caro yo qué sé no sé hay veces que yo soy un poco crítico con los técnicos le echamos muchas veces la culpa a los políticos pero yo conozco también a compañeros nuestros que tampoco lo dicen entonces si no pues se pliegan y que sigan hay que echarle un poco más de cojones de cuyones no sé si yo creo que los técnicos si los técnicos hacemos bien nuestro trabajo somos competentes somos oportunos porque también hay veces que hay que ser oportunos como en casi todo en el deporte el momento oportuno es la clave que tú y si has puesto tirar un tiro de puta madre a fútbol pero como haya acabado el partido ese gol no vale bueno por decir una tontería el momento oportuno es fundamental también cuando informamos tiene que ser el momento oportuno porque si no somos impertinentes entonces tenemos que desarrollar habilidades de este tipo de yo eso lo llamo ser listo puede ser no hace falta ni ser muy no sé muy competente en tu en los actos facultativos que tú desarrollas sino joder oye pues esto lo suelto cuando es oportuno y bueno pues ahí tenemos que ser un poco y si nos ponemos firmes y se ponen firmes los secretarios se ponen firmes los interventores esto no sé si aquí hay algún político pero yo creo que el margen para la acción unilateral responsable y reflexiva caprichosa se reduce muchísimo pero claro tenemos que implicarnos y tenemos que y yo insisto sobre todo ser oportunos por supuesto no quiero decir ser respetuosos educados eso lo doy por sobre entendido claro esto es bueno ahora o esto si es que ahora si no estamos en esa discusión bueno que eso claro persona y regla no hay un método es lo que digo es ser visto ser vivo que pillas las cosas pero bueno venga solo hay que haber ido alguna otra cosa por ahí tenemos tiempo Rafa 5 minutillos más o 3 o 4 minutillos y las discusiones como bien dices se tienen que ir adaptando un poco a las tendencias del mercado a lo que va viniendo por decirlo de alguna forma en muchos casos vemos municipios pequeños y si cerramos los ojos un poco podemos ver una concesión administrativa como una mediana una macro instalación su piscina cubierta su sala fitness en clases colectivas pabellón y demás y en muchos casos se tienen que rescatar esas 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 concesiones ¿no? el criterio no sería adaptar esos pliegos esos estudios previos para quizás pueblos municipios ponías ahí ¿no? llegar con las concesiones a los pueblos más pequeños a concesiones mucho más pequeñas a tendencias actuales el poder pensar que en un pueblo de mil mil quinientos o mil habitantes con una concesión administrativa sea un centro tipo boutique por ejemplo en algún momento puede llegar sí a ver sí lo que pasa es que que vamos a ver también también no solo por respeto sino que tenemos que ser conscientes de que también existe una iniciativa privada privada que va a tener su propio recorrido y va a tener su propia dinámica y su propio crecimiento si es que crece y eso está ahí y eso se va a hacer donde haya oportunidad de negocio donde haya oportunidad de negocio alguien lo va a ver alguien lo va a ver y lo va a montar es para donde no está tan claro ese negocio y tiene que haber para producir ese bien común tiene que haber una alianza de intereses tenemos que contar con el talento y con los recursos y con las energías de esa iniciativa privada y habrá que llevar el equilibrio a un terreno que sea un terreno intermedio con un pequeño centro deportivo yo creo que va a tener vida propia porque una boutique pues se monta en un local de 150 200 metros cuadrados y no sé por 200.000 euros de inversión si el local no está muy hecho polvo montas un boutique un sano docente el que los conocéis seguramente que es una bueno una cadena que está funcionando por ahí quizá ahora la de los boutiques quizá la que está más o replicándose de manera acelerada esto es en su publicidad dice que que te montan un centro llave en mano en 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 lonjas en locales desde 150 metros cuadrados y desde 150.000 euros llave en mano funcionando franquicia ellos ellos te lo hacen todo y eso habéis recibido porque son amigos míos y les conozco y si tengo alguna duda le llamo y me la aclaran pero no serán los únicos seguro ni seguramente los mejores o si no sé no hago publicidad de ellos a ese nivel pero eso tendrá su propia dinámica y los gimnasios conocidos de barrio los gimnasios de entre 500 y 700 metros cuadrados muy dirigidos a un tipo de actividad determinado o a un público muy determinado pues bueno la franquicia Curves tendrá su propia dinámica los gimnasios que están muy asociados al boxing a no sé qué tendrá su propia dinámica muy muy identificada con el alma mater del promotor también es verdad que yo suelo decir que que esto en mi opinión y en general se ha convertido en una industria las soluciones caseras soluciones domésticas soluciones artesanales las habrá pero también fracasan las que más o sea hoy que se ponga un artesano a fabricar zapatos joder o eres buenísimo y haces los mejores zapatos del mundo a 1500 pavos o te comes los mocos ¿cómo vas a hacer artesanalmente zapatos para competir con zapatos de 50 a 60 euros? que son los que compramos no sé si es un buen ejemplo se me acaba de ocurrir pero bueno en los gimnasios los 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 emprendimientos muy personales muy muy yo como soy un tío muy de gimnasio me hago mi propio gimnasio yo curo parte de mis horas me autoempleo en algo que me gusta pues si estoy más horas al gimnasio pues por lo menos que sea mi trabajo y lo hago lo hago sin demasiado sin estudio sin demasiado estudio sí que pido opinión o encargo un estudio de necesidades o un algo pero yo creo que esos tienen unas posibilidades de fracasar pero pasa como en toda la industria del comercio hoy yo os aseguro que un Zara que se instale mañana en una capital del mundo no va a fracasar ¿por qué? porque la van a instalar donde hace falta instalarla porque lo tienen todo estudiado la calle tiene que ser de primera categoría me lo invento tiene que ser de esquina tiene que estar en planta rasante tiene que tener tantos metros de escaparate por este lado y tantos por el otro tiene que tener tanta altura tiene que tener todo eso funciona pero es que tiene que funcionar es que hay una posibilidad remota de que no funcione tiene que pasar algo allí que se den unas circunstancias que no hayan concurrido que sea una circunstancia nueva sin embargo el emprendedor particular coge el local al que puede llegar porque no tiene suficiente como para poder dices que yo puedo llegar al local es que yo más sí quisiera mis sueños que fuera otra cosa pero es que mis capacidades mis recursos mis economías mi financiación mi no sé qué es llegar hasta aquí y lo tengo que hacer aquí y ahí a lo mejor hay otros o vienen otros o van a venir otros o yo qué sé yo creo que esto es una industria ya y tiene que funcionar en clave de industria también en los empleos que he dicho antes un poco y yo creo que los ayuntamientos bueno pues quizás los ayuntamientos de 30, 40, 50, 60 mil habitantes que no han llegado con carácter general hay ejemplos que sí bueno pues tendrán que ir con modelos pues un poco a medida y yo creo que presumo que los planes de debilidad no van a ser suficientes sin una cofinanciación pública para la inversión y para la operación creo yo bueno alguna otra cosa se están disolviendo o algo que se me haría decir se están hay llevamos un tiempo a esta parte que se está se están disolviendo muchísimos organismos autónomos no para no que no tienen que ver con la cocesión sino para llevarlos a unidades a a municipalizarlos digamos en el sentido administrativo no no de modelo de gestión bueno sí de modelo de gestión pero pero no con para seguir prestando lo mismo pero pues el personal pasa al ayuntamiento no tiene presupuesto propio no tiene tal creo que el ayuntamiento de Palencia está en ese momento ahora para el disgusto de Juanjo López Arroy por lo que he visto en los periódicos bueno alguna otra cosa que tengáis ahí que os apetezca no pues no pues muchas gracias otra vez que ha sido un placer gracias 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 gracias